Elena Jeremia me dice gracias Antonio cuánto aprendí ahora me pregunto cuando el depredador es viejo sigue intentando volver a la vieja víctima o ya terminó con su maldad. Elena la verdad es que en el caso del narcisista se puede aplicar el viejo refrán de que quien nace cigarra muere cantando. El narcisista siempre va a tratar de volver hacia sus víctimas siempre va a tratar de volver a recuperarlas lo que ocurre es que normalmente los narcisistas tienen un mal envejecimiento y la víctima con el paso del tiempo con todo el sufrimiento que va atravesando puede seguir haciéndose fuerte de manera que le puede hacer frente así que lo ideal es que si tú eres la víctima que sufrió al narcisista es que cada día te vayas haciendo más fuerte te vayas curtiendo y al final seas capaz de hacerle frente y echarlo de tu vida. Soy Antonio de Vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.